Yeah, baby, Inco Cruz back, this morning, let's dedicate to our ladies, so come on, KT, sing, come Hazme sentir que como parte de ti, y que a mis besos ya no puedes resistir Y que te llevo a lugares que jamas habías soñado El tiempo pasa que con el recuerdo se van, y poco a poco lágrimas de mis ojos caen Porque tus padres no me quieren aceptar, dile si te puedo hacer feliz Porque sé que puedo darte todo mi corazón, y sé que puedo darte todo mi amor Te voy a hacer feliz, baby Y sé que puedo darte todo mi corazón, y sé que puedo darte todo mi amor Te voy a hacer feliz, baby Tan solo con mirarte me siento feliz, tú eres la perfecta, yo te amo a ti A tu lado yo me siento que quiero vivir y navegar hasta el fin del mar Tan solo con mirarte y ver tu linda piel, sería lo bastante para hacerte fiel Los momentos de amargura me saben a miel, de mi estrella y para siempre te amo Y sé que puedo darte todo mi corazón, y sé que puedo darte todo mi amor Te voy a hacer feliz, baby Sé que puedo darte todo mi amor, y sé que puedo darte todo mi amor Y sé que puedo darte todo mi amor, y te voy a hacer feliz, baby Como el rayo de luz al amanecer, tú eres la silueta que yo quiero ver Yo quiero que tú seas mi mujer, la cual me ame, se convierte en mi querer Pues tan solo tienes espacio en tu corazón, te doy toda confianza, no sientas temor Yo quiero que tú sales en el dolor, ven y da mi amor Porque sé que puedo darte todo mi amor, y sé que puedo darte todo mi amor Los게 mi amor, y sé que quiero một el dolor Gelé, 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 gelé No me dejen y no intento en que me voy a te voy a borrar No me dejen y no te voy a sentir No me dejen Si estas con el p只有 y con el gozo O por tu lado ya se me van a borrar No me dejen y no te voy a sentir No me dejen y no te voy a sentir